Inunden la habitación de escoria fundida Cuidado Cuidado El pecho se quedó atorado en manos Puso un enfrente a melee 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 Cuidado Puso un enfrente a melee 5,4,3,2,1 Qué cariño Respecto 6,4,3,2,2,1 Cuidado 5,4,3,2,2,1 Si de repente te baja un chingo Están asustas Cuidado ¿Están en blanco las minas? 3, 4, 3, 2, 1 No sabio volar asi por la vera Escaquenme 3, 2, 1 Tu para el otro lado Tu para el otro lado Cuidado para el otro lado Cuidado para el otro lado Están bajos de vida los que están arriba Bajen su seno 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Marcas de muerta Cuidado, cuidado Relay, relay Vienes No lo pases por enfrente del otro otro tanto El de muerte viene A ver si esta Me pego el Puto tanque 5, 4, 3, 2, 1 Tenga el tanque Tréguenle, tréguenle Ulfus no te pongas en medio por fin ¿En bombas? No me pones en medio, me la trae No te la trae No llegue Lo voy a mover hacia el centro Y cuidado Cuidado con las bombas milis Está aquí en medio Para... Lo de muerte Vamos a volar hacia naranja 5, 4, 3, 2, 1 Párate ahí en esa marca por dentro Ay esa bombita Cuidado Cuidado 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a volar hacia naranja Vamos a volar hacia naranja Está demasiado lejos 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 No me bombas tiene que haber pero Este, no sé, la verdad no puedo coger toda la pelea, entonces díganme qué es lo que falta Se están haciendo mierda, o sea, siempre, y se muere siempre Potter A repente le bajan como 80% Ya vamos a hacerlo así aunque haya más healers, yo lo voy a tener siempre y me va a dar los smash a mí, ¿vale? Ya no me lo quites Corran, 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 porque tengo un try y tengo que hacer unas cosas rapidísimo Bueno, pues ya vamos a hacerlo así Gracias por ver el video.